Música Hola Bella Ay que bien está ahí Bella con Marco Marco hijo ponte bien la pasada A ver ven Oye Marco se me ocurrió una cosa ¿Qué? Y si tú y yo jugamos al fútbol ¿Ahora qué papi no está? Uy 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 que mal Mírate Hijo que tenía los pelos Mírame Uy que se te ha quedado ahí uno por un lado abierto Por un lado ahora Que guapo hijo eres Venga vamos al fútbol corre Te voy a ganar Venga vamos ¿Cómo está la pelota? Aquí afuera Música ¿Dónde está Marco la pelota? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dice está aquí Ah esto está abajo del coche ¿Puede coger? ¿Sí? ¿Cómo la coge? A ver cuál es tu truco para coger la pelota Menos mal que está frío Si no te quema con el tubo escape Llega o no Hola Mira Gala te quiere ayudar Aquí está la pelota de Marco Mirad lo que yo hago con la pelota Mirad mirad Uno Dos Tres Uy que viento hace ¿no? A ver cuántas pataditas eres capaz de dar Uno Venga a ver Mira Una, dos y tres Sin parar Ah eso es al toque ¿no? Mira te voy a decir yo que soy yo capaz de ser Toma grábame A ver si tú eres capaz de grabarme ¿Me tienes que grabar? Así le voy a decir a Marco como tienes que grabar Tienes que mirar aquí mientras que grabar ¿vale? ¡No! Así Mira mira aquí vamos Mira Atención chicos Mirad lo que yo hago ¿Se me ve bien? Sí Venga vamos eh ¿Qué vamos eh? Toma 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Ole va Marco! Con viento y todo ¡Ja ja ja! ¿Habéis visto lo que hago? A ver Marco Ahora Marco A ver Venga Marco a ver cuántos toques eres capaz de dar ¡Ole! Bueno poquito a poco Marco ¿Sí? ¿Esta es la puerta de la caseta de madera abierta? ¿Tú la has abierto? No ¿No? ¿Nos asomamos? A ver quién está ¿Qué viento? ¿Qué sí? Vamos a asomarnos Espérate 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 Marco Marco Espérate Con cuidado Ven ven ¿Dónde vas? Mira Espérate con cuidado Con cuidado Espérate Vamos a asomarnos Ven Ven Que raro Que raro que esté abierta Ay 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 Por si acaso A ver Espérate 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 Ay Marco Corre 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 ¿Qué? Marco ven Marco ven Corre Corre ¿Qué? Ay Marco Ven 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 Marco sabes qué ¿Qué? El zombi está aquí Ha vuelto Ay que podemos hacer Yo sé ¿Qué? ¿Qué asomamos? Venga vamos a asomarnos Ven 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 por aquí Por aquí Ven Con cuidado Con cuidado Espérate Espérate A ver asomate ¿Lo ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú lo ves? Sí ¿No te da miedo Marco? Sí ¿Lo ves? Ay no 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 Mira no Mira que viene ahí Marco Marco que viene ahí Ay Dios mío Que rama Pero mamá Una cosa ¿Qué? ¿No tiene manos? Ay que la tiene metido por ahí Marco Marco que la tiene metido por ahí ¿Qué haces? Escúndate 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 Acáchate 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 Espérate Espérate Que me lo acacho contigo Ven 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 Esperate No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Dale Vamos a grabar Vamos a grabar ¿Qué están entrando? ¿Qué está entrando? Mira 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 Marco Marco que está entrando No hagas ruido, no hagas ruido. ¡Lua! 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 ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Está buscando! ¡Lua! ¡Lua! ¡Ay, espérate! ¡Ay, si cosa bien visto! ¡Qué viene, qué viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Lua! 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 Paco, no hagas ruido, no hagas ruido, que no nos va a ver. ¿Qué no nos va a hacer? ¿Qué no nos va a hacer? No te mueres por nada, no te mueres. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Marcos! ¡Ay, Marcos! Tengo una idea. ¿Qué? Tú me vas a ayudar, pero es muy importante, no salgas de casa, ¿vale? Tú me tienes que grabar desde aquí adentro y yo voy a ir a ver qué es lo que quiere el zombie porque ha vuelto otra vez porque quiere nuestra casa, ¿vale? Pero, ¿me prometes que no vas a salir? No, no voy a salir. No salgas por tu seguridad, ¿vale? Venga, Marcos. Mamá, mira la cámara para grabarte. Vale. Marcos, tú me tienes que grabar, ¿vale? Vamos a mirar por... ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Está ahí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué le pasa? Mira, 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 está ahí, está ahí. Está ahí. Toma aguanta, Marcos, la va a la cámara. A mí sí se lleva a caer. No, hombre, no, 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 está buscando algo. Estate quieto, ¿eh? Marcos, no te muevas de aquí, ¿vale? Voy por él, ¿eh? A ver qué es lo que quiere, ¿eh? No te muevas, ¿eh? Marcos, no salgas, ¿eh? Vale. Vale. Ay, chico, chico. Tengo miedo. Ay, 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 me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder. Chico. Chicos, se ha llevado a mi madre y no sé qué hacer. Tengo miedo. Oh, no. ¡Mamá! Tengo miedo. Tengo una idea. Voy a cerrar todas las puertas de la casa y me voy a esconder. Chicos, si queréis que recupere a mi madre, tenéis que reventar el botón de like. ¿Cuántos? 3.000 likes. Sí, sí. 3.000. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Si os ha gustado, dan like, suscribiros y activar la campanita. Adiós, hasta el próximo video. Muchos besos. Mua, mua, mua.